¿Qué tal amigos del Universal Deportes? El día de hoy nos acompaña Andrés Fuente, nadador mexicano que desafortunadamente se ve afectado por esta cuestión de no ir a los Juegos a la Universidad Mundial. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo te encuentras? Hola, hola, buenas tardes. Me encuentro bien. Muchas gracias por la entrevista. Andrés, cuéntanos, ¿qué tanto te afecta a ti el hecho de no participar o esta incertidumbre que hay como tal? Mira, pues la verdad sí es bastante lamentable la situación de México ahorita, pero sí, como tú dices, la incertidumbre, porque sí ya salió el comunicado que Conade no va a apoyar, que Conde tampoco va a apoyar, pero la verdad yo por mi parte sí le pregunté a mi equipo que si se podía la posibilidad de ir yo pagando mis gastos a China, a la universidad, a ver si era posible que me inscribieran, porque luego se han dado situaciones en las que atletas van a eventos así y al parecer nomás no los inscriben. Entonces pregunté primero si se podía inscribir. Yo me podía inscribir, yo y mis compañeros, que también estaban seleccionados, pero no nos han dicho una respuesta. Entonces hasta ahorita sí estamos con incertidumbre de si podemos ir o no, pero yo creo que ya es, bueno, ya es el 14 de julio y ya va a estar a punto de empezar los Juegos Universitarios. Entonces yo creo que no, no se va a poder lograr ir. Ahora justo en ese sentido, ¿cuántos más de natación tenían contemplado ir? Digo natación porque al final de cuentas es el deporte y la selección en la que estás integrado. Sí, pues mira, la verdad no, no, como no, no hubo presupuesto, no hubo nada, no hubo como un, 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 una selección oficial. Hay, hay, hay personas que son nombradas, pero nada, nada es oficial. Entonces yo creo que son cuatro o cinco personas las que serían seleccionadas. Justo, él menciona, no es un secreto, leíamos los comunicados de Conde, de Conade, pero en uno Conde le echa la bolita a Conade y en el otro Conade le echa la bolita a Conde. O sea, está, está muy mal ya el sistema deportivo en México, ¿no? Muy, muy, muy mal. Y sí estaba, estaba leyendo que son más de 300 atletas los que se van a afectados en este, en estos Juegos, que la verdad es muy, muy lamentable. El, pues el, pues el, no poder representar a México a estos, a estos grandes niveles, la verdad, yo, como comentaba, acabo de regresar de centroamericanos. Y pues yo ya vengo con un rumbo, con una trayectoria ya enfocada a los panamericanos, pero la verdad, sí, esta competencia me hubiera encantado participar, representar a México y seguir, este, compitiendo, ¿no? A gran nivel, que es lo que busco para buscar la marca para todo, para París. En ese sentido, si nos pudieras contar qué tanto es el nivel que hay en la Universidad Mundial, porque muchos ex atletas lo comparan como un nivel abajo de Juegos Olímpicos, porque se encuentran todas las estrellas que se están formando en cada uno de los países, ¿no? Sí, bueno, yo solo podría hablar por mi deporte, la verdad, los otros deportes no estoy muy, muy bien enterado. Entonces, yo sé que en natación sí tiene bastante nivel. He visto universidades pasadas, los mexicanos que han ido, los tiempos que han hecho, y la verdad, es una competencia con bastante nivel. Como ustedes dicen que es un nivel abajo de Olímpicos, pues sí, digo, los Olímpicos es lo principal, lo que los atletas queremos llegar, que es la máxima justa, pero sí tiene bastante buen nivel la universidad. Hay varias estrellas, al menos yo que estoy en Estados Unidos, que sé que van a ir, que son personas de nivel colegial de la NCAA que compiten y ganan las finales, son personas que también van a ir. Entonces, sí, sí tiene bastante nivel la universidad. Y justo en ese sentido, el hecho, ¿dónde estabas cuando te enteraste de esta noticia de que México no va a ir? ¿Cómo lo tomaste? Porque al final de cuentas, estabas en una preparación rumbo. Recuerdo cuando nos vimos hace unas semanas en la clínica de Nelson Vargas, me comentabas, tengo esto en puerta, no sé qué vaya a pasar, pero tengo esto planeado. Sí, digo, yo me enteré de la universidad, creo que en marzo, si no mal recuerdo, me enteré que iban a llevar a selección. Bueno, que ya estaban algunos preseleccionados para ir y alguien mencionó mi nombre. Pero obviamente nada era oficial, no sabíamos si se iba a hacer, porque estaba todo ese tema con las becas y con ADE y CONDE, entonces no hubo nada fijo. Entonces mi preparación fue obviamente para el selectivo, para ir a centroamericanos, ya centroamericanos, y luego sí era un mes después de centros, era como ahorita la fecha que van a competir los del mundial en Japón. Era por las mismas fechas más o menos, estar compitiendo, entonces estaría en el mismo horario que ellos, preparándome con, no las mismas competencias, pero a buen nivel, para no desenfocarme de mi trayectoria. Entonces sí, sí afectó, sí nos afectó a varios el enterarnos que no, que no iban a dar presupuesto y que luego la incertidumbre de que no nos, no sé si podamos ir, pero pues ya ahorita ya creo que ya es muy tarde como para estar viendo los últimos detalles. ¿De qué depende, digamos, si vas tú por tu cuenta? El hecho de necesitas una constancia por parte de alguna, ya sea de CONDE o CONADE, ¿cuál es el proceso si buscas ir de, de, por cuenta propia? Esa es una muy buena pregunta, porque también las pregunté, este, yo quería saber por mi parte, qué es lo que, con quién tengo que hablar, con quién tengo que ver que si me inscriban, pero como, como te repito, nadie me, nadie me ha contestado nada, entonces estamos a ciegas en este, en este momento. ¿A qué autoridades le preguntaste justo a tu federación? Sí, a delegación, a coaches de la selección mexicana, este, a mi entrenador, luego a mi, a Nelson Vargas también, que formó parte de su equipo, él está en muy contacto con, con directivos, entonces este, a ellos les pregunté y hasta ahorita no hay respuesta. Ya es muy tarde, ¿crees? O sea, digamos, en la próxima semana sería muy apretado para ti. Sí, sería muy apretado, porque obviamente tengo que estar preparado claramente físicamente, pero también mentalmente, este, ir a competir a China es algo que, que tengo que prepararme mentalmente antes de, de que empiece toda esa aventura, este, estar compitiendo a ese nivel, si tiene que tener su cierto, cierto entrenamiento mentalmente. Entonces sí, sí me tendría que, que acoplar bastante, pero, pero yo creo que sí es bastante tarde, ya que no nos han dicho nada. Y una duda que me surge en el, supongamos que, en el dado caso de que se pueda ir, ¿cuánto sería lo que tú tendrías que invertir? Que en teoría no tendrías que hacerlo tú. Este, invertir, bueno, te estaba viendo con mi amigo también que dijo, no, pues, este, si nos dan la autorización de que vayamos por nuestra cuenta, nos vamos, tú y yo al menos, eh, ya vemos si los demás pueden, pero él me, él me comentó que serían, eh, cuatro mil a cinco mil dólares. La verdad no sé qué tan cierto sea esto, pero sé que el boleto a China no es, no es algo barato. Este, entonces inversión, también lo hablé con mis papás, ellos me dijeron que estaban viendo posibilidades de que primero es que te inscriban, es la mayor parte, eh, que te inscriban, y ya si te pueden inscribir, que, que te digan 100% si estás inscrito, ya vemos los vuelos, ya vemos cómo te vas, porque obviamente vamos a China, y, pues, no, la verdad no tengo ningún conocimiento del lenguaje, entonces, este, tendríamos que ver cómo nos vamos a mover allá, los transportes, comidas, toda la logística que, que conlleva este viaje, este, si es algo que tenemos que planear con, con anticipación, ya que la delegación mexicana no va a llevar a ningún atleta. Lo mencionabas hace unos minutos, la importancia de la salud mental, este hecho de estar en incertidumbre, de no contar con un apoyo, a final de cuentas, te perjudica en el sentido de, pues, ¿qué pasa? O sea, estoy haciendo bien mis cosas, gano medallas, sin embargo, no, no veo el respaldo de las autoridades, ¿no? Sí, sí, no, la salud mental sí es, este, lo primero que un atleta debe de cuidar, ha habido bastantes casos, este, a nivel ya olímpicos, profesional, que los atletas se, se dan de baja o no compiten por, simplemente por cuidar su salud mental, y yo creo que es muy importante, es algo que no se habla demasiado en México, este, en Estados Unidos ya se está hablando más seguido, y yo creo que sí es algo que debemos contemplar con bastante seriedad, ya que la salud mental va primero, antes que nada, y sí, la incertidumbre de no poder estar, este, en un programa que esté bien establecido, que las autoridades no apoyen a los atletas, que simplemente tú como atleta estás preparando para tus, para lograr tus metas, este, tienes objetivos que cumplir a final de mes, y la verdad, este, el que no nos den esta oportunidad de, de, de seguir esta trayectoria no, no nos ayuda en nada. Tú que estás en Estados Unidos, cuéntanos, ¿cómo ves el respaldo que hay en Estados Unidos, comparándolo con el de México? Es totalmente diferente, ¿no? Sí, no, Estados Unidos es otro, otro tema, este, en deportes, porque la verdad, aquí todos apoyan a todos los deportes, no soy, este, bueno, aquí en Estados Unidos todos los deportes son bastante, bastante buenos, tienen muy buen nivel todos, todo viene de la NCAA, la verdad, y todos los deportes se desarrollan bastante bien en este país, y al final de cuentas, en Estados Unidos, la selección que formó, que formaron ahorita hace, hace unos días, para la, para el torneo en Japón, sí, de, descifraron la selección después de su competencia, y a todos, creo que, bueno, después de unos días, los mandaron a todos a Singapur, este, no sabían cuántos iban a ir, pero ellos ya sabían que tenían el presupuesto, el apoyo, los coaches, los fisioterapeutas, este, toda la logística ya, ya hecha, este, y nada más ellos tenías que, que, que llegar a la competencia, hacer tu trabajo, y, y ser seleccionado, y ya todo, este, todo, todo el gobierno te, te iba a apoyar después de eso, pero ese no es el caso en nuestro país. Da un poco de, no sé si la palabra sea coraje, envidia, del hecho de que veamos esto. Eh, pues sí, sí es envidia, pero, pero bueno, yo sé, yo sé que es muy, muy difícil ser, este, ser seleccionado en Estados Unidos, porque, como te repito, el nivel es muy alto, entonces yo creo que, así, bueno, sí, este, sí, sí, sí tiene algo de envidia, pero, pues aún así seguimos entrenando y, y luchando por las metas, eso no nos quita que, que seguimos motivados para lo que viene. Y hablando en, en tu carrera personal, esta sería la primera universidad en la que tenías contemplado participar. Así es. Sería la única, digamos, en tu carrera, por cuestión de edad. Sí, yo creo que será la única. ¿Te quedas con esa espinita? Pues sí, digo, eh, varias generaciones que sí han podido ir hasta las universidades mundiales, en Taipei, en Italia, pues la verdad me han contado experiencias, este, bastante padres, no, no solamente, este, me quedo con la espina, pero sí me quedo con las, esas ganas de competir, de poder representar a México a un buen, buen nivel, este, pues sí, sí, si uno se queda con la espinita. Y ahora, en ese sentido, ¿cómo, cómo ves el hecho de que dos autoridades estén peleando, o todas las autoridades aquí en México no se hagan responsables? Sí, ya, ya ni saben a quién culpar. Este, pues sí, no, es una tragedia, pero, pero pues qué, qué, qué le podemos hacer, ¿no? Ahora, Duda, ¿tú formas parte del top 16, este fideicomiso que nos presentaban hace algunos meses? Yo espero y sí. Ah, ok, sí, justo, ¿no? Porque, no, digo, te lo pregunto porque estábamos dentro de, de esa lista de los 16 nadadores para, para. Será mi número, pero yo espero y sí. Y ahora, justo, eh, Andrés, cuéntanos, ¿cómo, cómo, eh, te vas a preparar en, en este hecho? Tenías también ahí pendiente una competencia en Estados Unidos, me habías comentado. Sí, la verdad, esa era la, la otra competencia a la que tenía planeado ir si no se daba la Universidad Mundial. Es una competencia en California que los que sobran aquí en mi equipo, este, van a ir. Eh, otros seleccionados nacionales también van a ir que formaron parte de la selección en Centroamericanos. Tienen planeado ir también a dar marcas para, para, para Panamericanos. Este, todavía sigo hablando con mis coaches, ¿cuál va a ser mi, mi tema? Si se, obviamente si se va a hacer o no a la Universidad, eh, lo estuve platicando con ellos. Y yo creo que no iría a California, simplemente porque sería caro, o sea, sería un gasto para mí, que en vez de ir y competir, este, podré usar para seguir entrenando y seguir preparándome para Panamericanos. Digamos, entonces, ¿sería ya verte en acción hasta Panamericanos como tal? Puede ser hasta Panamericanos o puede ser en una competencia que se haga interna, digo, en mi universidad, o en una competencia que se haga antes de Panamericanos, pero sí, sí me gustaría competir antes de Panamericanos. Eso sí, eso sí me gustaría. Entonces, sin duda, el hecho de no ir a la Universidad Mundial te afecta en, en tu preparación, porque ni una, ni otra te va a dar, digamos, ni la universidad, ni la competencia en California, por el hecho de que ya están muy, muy cerca, ¿no? Sí, entonces no, no me dieron mucho tiempo para planear mis, mis cosas, pero, pero aún así seguimos motivados y, y entrenando. Justo, me comentaba este Rubalcaba que ven en esta selección mucho potencial, ¿cuál es tu perspectiva? Que sí, hay, hay, hay demasiado potencial, me, me encantó la selección, me encantó que había los veteranos, ya la gente que ya había formado parte de la selección hace, bueno, ediciones pasadas, y la gente nueva, como yo, que apenas llegamos este año, y la verdad, toda la gente que llegó es, este, joven, relativamente joven, tiene entre 18 y 23 años, entonces, todos ellos tienen hambre por, por representar a México, ellos entrenan, bueno, algunos entrenan en universidades en México, otros aquí en Estados Unidos, entonces, todos tienen esa hambre de poder representar a México, superar a las figuras que antes estaban, este, en la selección, entonces, sí le veo bastante potencial, especialmente formando parte con estos, eh, veteranos que te digo que estaban antes, en ediciones pasadas, ellos te pueden guiar, eh, pueden ser tus mentores, te dan buenas estrategias, te dan buenas, eh, expectativas, entonces, este, es una, es una bonita, es un, es un bonito equipo, ¿no? Tienes, tienes de todo ahí. Finalmente, para ir concluyendo, Andrés, ¿cuál sería la fecha límite para saber si, si, digamos que te digan si sí o si no vas a la universidad? Estamos a 14 de julio, como bien lo mencionabas. Sí, creo que empieza el 28, ah, híjole, no, pues, me gustaría estar unos días antes en China, obviamente, para aclimatarme, este, porque es un, es un viaje largo, destacabas todo entumido después del viaje, no sabes ni dónde estás, amaneces en otro mundo, otra, otro lenguaje, otras señales, pero, ah, yo creo que así lo máximo que me dirían sería el, antes del, antes del 20, antes del 20 de julio, si este, si se puede o no, porque creo que ya después ya no, no me gustaría ir por el sentido de que es un viaje largo y no tendrá la aclimatación que yo quisiera o que necesito para poder dar un buen rendimiento. Y hasta este momento, solamente para reafirmar, la única información que tienes es la misma que está el público en general, los comunicados de cada una de las autoridades, pero ellas no se han puesto en contacto contigo personalmente o por correo, por así decirlo, más individual, cercano al atleta. No, 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 todo, todo lo que se sabe está, está, ya salió al aire, a la luz. Perfecto, Andrés, un último mensaje para todos los amigos de, de El Universal. Eh, pues que, que no, no dejen que el gobierno los, los detenga, que sigan apoyando a sus hijos, porque los, los padres son la principal fuente de, de apoyo en este país, desgraciadamente, pero que sigan apoyando y sigan creyendo que, que sí se puede, aunque, aunque todo parece que no se puede, sí se puede. Perfecto, ahí lo tienen amigos de El Universal Deportes, Andrés Puente, nadador mexicano, que se ve afectado justamente por esta, por esta situación de no ir a la Universidad Mundial. Hasta la próxima.